Y a esta hora les presentamos un balance de las actividades y operativos realizados por las autoridades en el país. Tiene que consignar 10 millones de pesos a la organización si no quiere que le se remueve ese local. Si recibe llamadas donde se identifican como integrantes de una estructura delincuencial, si le marcan a su local comercial manifestando que no asistió a una supuesta reunión, o si le marca un supuesto sobrino diciendo que tuvo un accidente, tengan cuenta lo siguiente. No permita que les traigan información. Cuelguen inmediatamente la llamada y comuníquese con nuestra línea 165 del GAULA de la Policía Nacional para brindarle orientación y asesoría. GAULA, Policía Nacional de Colombia. Todas nuestras capacidades institucionales están comprometidas con la seguridad y la sana convivencia de los asistentes al encuentro deportivo del Estadio General Santander. Recordemos vivir la fiesta del fútbol en paz. Dios y patria. Dios y patria. Estores de participación ciudadana de la estación de policía Belén realizamos embellecimiento en el parque La Canchita del barrio 28 de febrero. Junto con los niños de la cívica de las comunas 9 y 10, como actividad lúdica recreativa se realizó cine al parque. Dios y patria. Policía Nacional. Dios y patria. Hoy día del medio ambiente nos unimos a la ciudadanía y a todas las personas que promueven la protección de nuestros recursos naturales. invitándolos a que aportemos cada día más a nuestra casa común, a nuestro planeta, a la protección de nuestros recursos naturales que son vitales para nuestra subsistencia. Dios y patria. Policía Nacional. Dios y patria. Policía Nacional. Dios y patria. Policía Nacional. Dios y patria. Pelicía Nacional. Dios y patria. Hoy, en esta clausura, celebramos su transformación en soldados íntegros, laceros de élite, preparados para proteger nuestra nación y garantizar la seguridad de nuestra patria. Ustedes son un ejemplo de coraje, de honor y representan lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.